Muchas gracias, diputada, por la pregunta, porque mientras estamos en este foro, pues creo que también es responsabilidad de quienes estamos aquí y de quienes nos representan de escuchar a la gente. La pregunta es si se ha cumplido, si ha llegado, si hay participación, si la gente se involucra. Sí, sí se involucra, pero lamentablemente no es la mayoría del país. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Genaro Villamil, porque lamentablemente en México no tenemos una cobertura total de internet, porque no todas las personas ven y escuchan los medios públicos, porque lamentablemente todavía hay gente que se informa en estos espacios que hay que decirlo como tal, pues están segmentados, no son 100% honestos, no tienen este compromiso con la ciudadanía de decirle a la gente qué es lo que está pasando, meramente informarles. Entonces, mientras vemos que crece la participación y que hay una euforia por involucrarse y que la gente les está pidiendo a ustedes, representantes, pregúntenme qué pienso de la reforma eléctrica, tenemos que eso, ni siquiera llegamos al 50% a la población mexicana. O sea, ese es el gran problema. Que si esto se hubiera amplificado, que si estos foros se hubieran transmitido por los distintos concesionarios privados, que si se hubiera tenido de verdad la convicción de informar a la ciudadanía, hoy estarían viendo lo que la gente quiere. Hoy estarían viendo que la gente les pregunta, estarían escuchándolos. Muchas veces al legislador le falta acercarse a aquellos que los votaron. En los comentarios la gente dice, si no votan por la reforma eléctrica estarían traicionándonos. ¿Por qué? Porque la reforma eléctrica lo que está buscando es poner el piso parejo, es ver a quién realmente defienden, a quién realmente están ustedes representando a los empresarios o a los ciudadanos. Y es que esto es amplificar el debate, es llegar al debate. Muchas veces me preguntan que por qué no hemos ido a cubrir foros de la reforma eléctrica que organice el PRI o que organice el PAN o que organice el PRD o que organice Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no los organizan? Si los organizaran, yo sería la primera en acudir a cubrirlos, pero no los organizan. ¿El PRI? ¿Cuándo hemos visto un foro que organice el PRI en algún estado? Perdón, perdón, moción, pero hace una semana el PRI convocó uno en el estado de Nuevo León. En el estado de Nuevo León. Muy bien. Ah, muchas gracias. ¿Y los otros estados? O sea, es una pregunta abierta que no hago ni siquiera yo. Son los ciudadanos, porque tenemos 32 entidades federativas, no solo Nuevo León. ¿En dónde están los foros del PAN? ¿En dónde están los foros del Movimiento Ciudadano? Esa es la pregunta que hace la gente. Les repito, ni siquiera soy yo. A mí me dicen por qué no vas a cubrir los otros. ¿Cuándo nos informan incluso a los medios en dónde los van a organizar? ¿Cuándo convocan? Ese es el problema. Que estos foros, por supuesto que están amplificando el debate, pero la gente pide más. Y creo que aquí el llamado ya ni siquiera es para la voluntad de los legisladores. Es también para la voluntad de los concesionarios privados. Muchas gracias. 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 Gracias.